Completamente de tema y nos ubicamos periodísticamente ahora en la provincia de Corrientes porque hace ya varios meses, aproximadamente cuatro meses, Verónica Rivero, que es la mamá, quien es la mamá de Isabel, ha iniciado una campaña en diferentes medios correntinos para poder recolectar fondos ya que su hija aparentemente padecía un problema de salud. Cuando esta madre la lleva al hospital Garrahan, desde el hospital en el primer chequeo aseguraron que la hija no tenía ningún tipo de patología y que después de ese primer chequeo la madre había desaparecido con la niña. Vamos a compartir con todos ustedes la palabra justamente de la mamá de Isabela, Verónica Rivero, quien un poco desmiente toda esta situación. Verónica Rivero es la madre de Isabela, la pequeña de cuatro años que recorrió varios medios correntinos asegurando que su hija hace cuatro meses tenía fiebre alta y lanzó una colecta solidaria para llevarla al Garrahan. En las últimas horas el hospital denunció a la mujer porque tras el primer chequeo se desapareció con la niña e informaron que al momento del control la pequeña no presentaba ninguna patología. Tras hacerse pública la denuncia por parte del hospital Garrahan en la que manifestaban que Verónica Rivero desapareció con Isabela, la madre de la pequeña de cuatro años habló del hecho. Ya lo aclaré, ya lo aclaramos en la policía también, con el juzgado de defensoría de acá, la gente de corriente también está en constante comunicación conmigo, los asistentes, y ellos me están hablando súper bien, no hay nada tan grave como todo lo que se está diciendo, si no a mí ya me hubiera llegado una notificación, yo expliqué por qué la saqué, no me jugué, mi hija no estaba ni con una vía, ni con un suero, ni intubada, ni nada, lo expliqué, estaban demorando muchísimo la atención a ella, ella estaba con mucho dolor, decidí retirarla, consulté esto con la médica de guardia, y me dijeron que como no había firmado nada para ingresarla, no tenía nada que firmar para retirarla, y estaba en todo nuestro derecho de llevarla a un lugar donde la atiendan con rapidez. Obviamente que si ellos tienen que dar aviso con la cuestión de leyes y todo, está perfecto, y yo le dije que procedan como sea necesario, que yo me iba a presentar y iba a hacer las declaraciones que tenga que hacer, y así fue, esto ya está súper aclarado, tanto en la policía como con el burlado, como con la gente allá de corrientes también, yo ya, no es que a nadie no le atienda el teléfono, yo estoy pasando súper mal, están atacando muchísimo las redes, están atacando muchísimo mi familia, estamos pasando todo un momento espantoso, si yo necesito subir las pruebas que tengo, los papeles que tengo, lo voy a subir, no tengo ningún inconveniente, pero necesito que separe todo esto un poco, porque yo la estoy pasando muy mal, y mi hija metió en únicamente a mí en este momento acá. Yo no me estoy escondiendo, no dejé de ir a ningún turno de lo que tuvo mi hija, tengo todos los papeles, tengo todas las constancias, me presenté en comisaría, me presenté en juzgado, y eso es todo lo que tenía que hacer.